Hola mis amores, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien. Este video es muy curioso para mí porque hoy vamos a hacer una sesión de fotos de soy o me parezco de una artista que ustedes siempre me estuvieron comentando mucho, he visto muchos comentarios como que te pareces a ella, no sé qué, Michelle Rodríguez. Y bueno, hoy tenemos una súper mega invitada especial, Paulina Villán, que es la maquillista profesional que nos va a ayudar a transformarnos. Vamos a participar aquí en mi canal y aquí en este video y por esta locura que vamos a hacer. No sé si me parezco o no, ustedes comentan acá abajo, yo he mirado comentarios y bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a hacer una rápida y furiosa, ¿sí o no, Paulina? Sí, 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 vas a quedar igualita. A ver, vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Ay, estoy nerviosa. Chicos, pues tocó la parte obviamente más importante, buscamos en toda la casa un vestuario similar aclarando que no es igual. Botas, el pantalón medio flojo de militar y chicos, pues no podía faltar la blusa. Y pues ya. Y aquí es cuando me trataba de quitar la expectativa realidad de sexy a lo realmente lo que pasa, pero bueno. Ahora sí chicos, soy Michelle Rodríguez. Bueno, pues seguimos con Michelle Rodríguez, vamos con el segundo look. Aquí la toma es en un taller mecánico y pues ella es muy experta con los autos, ya metió mano y todo, entonces vamos a simular que ya se ensució, ¿no? Un poquito de grasa de calor. Y bueno, pues traía unos, solamente se mira de aquí, unos pantalones como un café y unos boxers de hombre, pero no son boxers, tranquilos, son unos muy short de hombre. Y bueno, era una blusa blanca, no había, no había chicos blusa blanca. Pues agarré esta y pues vamos a la siguiente foto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya vamos con el último look para la última toma. Aquí es una coleta, es también sencillo, entonces hacemos una coleta de lado y aquí vamos a hacer un truco, porque en la foto tiene un fleco, pero no queremos cortarle su cabello a Silvia. Entonces lo vamos a acomodar con unas horquillas simulando el fleco. Pues ya es la última foto de Michelle Rodríguez y para esta foto pues era arriba de un carro, obviamente no nos van a prestar el carro para subirnos. Y pues vamos a improvisar, ustedes no se fijen, ustedes no se fijen, y en lugar pues el marro pues encontré un martillo, porque el marro no chiquillos, el marro está bien pesado, tira. ¿Cuál? ¿El marro o el martillo? ¿Ustedes qué opinan, Bruxy? Martillo, martillo. Martillo, ves, hasta se ve más aquí, más niña, más acá. ¿Y la otra? Oye, pues no se ve el martillo. Esperen, déjamelo, por favor. Ok, este... Sí se ve ya. Ahí sí. Ajá. Ándale. ¿Cómo por qué? Sí, 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 sí. ¿Con esto? Sí, es que sí, bueno, necesita algo. VECOMO. Hola chicos No, no es cierto chicos No chicos, pues Esto es lo que pudimos hacer En la transformación de Michelle Bueno, también usamos lo que teníamos Ustedes digan, ¿hay parecido o no hay parecido? Y bueno, pues que Ya no sabemos si es la original O no es Si o no Paulina, ya, di la verdad Si nos pareció un poquito No, yo estoy súper emocionada Porque puedo presumir que estuve con Michelle Rodríguez Que la maquillé O sea, queda en mi currículum Ay, yo aquí, manda la Paulina Y ya, dé la youth Si te queda más, yo aquí, manda la Paulina Y ya, la de la clase